¿Dónde estamos? Que todo el mundo por aquí habla por teléfono y parece enviar compulsivamente mensajes de texto parados en los pasillos echados en sus camas o usando hand free todos tienen un teléfono a la mano para usar La unidad de investigación de ATV logró tener acceso en exclusiva a estos videos grabados al interior del pabellón 2 del penal de máxima seguridad de Castro Castro lo podemos ver en esta las imágenes por los pasillos y en las celdas parece normal ver a los internos comunicándose con el exterior a través de telefonía móvil La pregunta es ¿Estarán sosteniendo inocentes conversaciones con sus familiares? ¿O tal vez alguna llamada nostálgica a sus hijos o esposas que tanto extrañan allá afuera? ¿O es que estas comunicaciones tienen algún otro fin menos inocente y mucho más oscuro? ¿Acaso un mensaje extorsivo o ultimar algún golpe delincuencial como tantas veces se ha visto? ¿Qué dicen las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario al respecto? A través de un mensaje el área de prensa del INPE nos aseguró que identificado uno de los internos involucrados fue sancionado con un traslado de establecimiento Efectivamente, según información a la que tuvo acceso a TV Noticias el 12 de mayo de este año se puso en conocimiento de las autoridades del INPE este hecho tras haber sido denunciado ante la policía y luego de ello se optó por cambiar a los presos detectados de pabellón e incluso de centro de reclusión Más allá de los hechos aislados o no de corrupción que permiten el ingreso de aparatos telefónicos y chips a las instalaciones penitenciarias lo importante sería preguntarnos ¿para cuándo se pondrán en funcionamiento al 100% los bloqueadores de celulares en los centros de reclusión de todo el país? ¿Ustedes acaso la solución definitiva para cortar de raíz la comunicación desde el interior de las cárceles hacia la calle? Nuestras autoridades carcelarias tienen la última palabra